En enero de 2010, Sophie Wilson estaba paseando a su perro, cuando de pronto se escapó y entró en una casa abandonada. Sophie salió detrás de él y vio que la casa estaba adornada con docenas de cuadros y vio cómo había personajes misteriosos que se movían, lo cual le causó una gran intriga. Al ver esto, Sophie pensó en su amigo Andrew, el cual trabaja en un programa de televisión llamado The Mystery of Night, donde resuelven casos extraños gracias a expertos en sucesos paranormales. Al llegar a su casa, Sophie llamó a su colega para comentarle el extraño suceso que acababa de vivir, preguntándose por qué se movían los personajes de los cuadros y por qué parecían tan felices. Teniendo las fotografías aquí delante, me vienen unas vibraciones las cuales me dicen que estos niños fueron muy felices porque estaban rodeados de mucha naturaleza, aire limpio, había armonía entre sus habitantes y tranquilidad. Me da a pensar que estos niños vivieron en un pueblo. Estos extraños personajes tenían pueblo. Según los últimos estudios de neurociencia, que dicen que las neuronas de la dopamina y la oxitocina se activan cuando los personajes viven en entornos que se sienten cómodos socialmente, están más acogidos por la población, por lo que se activan estas neuronas y les hace sentir más felicidad a las personas. Me da a pensar que estos niños vivieron en un pueblo. Estos extraños personajes tenían pueblo. Como ya veíamos en las antiguas civilizaciones y a lo largo de la historia, los primeros pobladores vivían en núcleos pequeños y rodeados de la tranquilidad que les ofrece el medio natural. La moneda tenía menos valor en los pueblos debido a que se realizaba más trueque. Basándose en estos antiguos estudios, me da a pensar que estos niños vivieron en un pueblo. Estos extraños personajes tenían pueblo. Basándome en los últimos estudios sobre las endorfinas, los cuales nos hablan de su efecto parecido a la morfina, cuyos resultados de la gente que los padece a niveles altos conllevan un mayor bienestar. Padecen menos enfermedades, mejorando el estado de ánimo, disminuyendo la ansiedad. Me da a pensar que estos niños vivieron en un pueblo. Estos extraños personajes tenían pueblo. Con la conclusión de todos los especialistas, ya sabemos que estos niños vivieron en un pueblo. Estos niños tenían pueblo. Y Sophie descubrió lo bello que era vivir en él. ¿Cuál es la vida hermosa en él? ¿Cuál es la vida hermosa en él? ¿Cuál es la vida hermosa en él?